La Policía Comunitaria es un órgano auxiliar en la seguridad pública en el Estado, sustentado en el artículo 18 de la Ley 281 y en los artículos 6 y 37 de la Ley 701. Sin embargo, para expertos en derecho, los policías comunitarios no deben generalizarse, ya que a quien deben desarmarse son a grupos que no se rigen bajo la ley y sirven otros intereses. Muchas policías comunitarias se contaminaron y no responden precisamente a la conformación que las concibe la ley, sino que responden a los intereses de grupos criminales. Y entonces esas no son policías comunitarias, sino son policías que protegen, ni siquiera podríamos llamarles policías, pero son grupos armados que protegen los intereses de grupos criminales específicos. Y en contra de esos grupos armados, paramilitares o como se les quiera llamar, el gobierno tiene que actuar en contra de ellos. Dijo que es responsabilidad del gobierno del Estado capacitar a los policías comunitarios, credencializarlos, uniformarlos y que exista control sobre ellos. El problema es cómo ejerces el imperio del Estado sobre grupos armados que actúan fuera de la ley. Entonces tenemos que hacer una distinción entre lo que es una policía comunitaria, como lo conciben las dos leyes que hemos estado tratando, la 281 y la 701, y también debemos identificar aquellos grupos armados que nada tienen que ver con la policía comunitaria y que actúan fuera de la ley precisamente. Recalcó que no toda la policía comunitaria está contaminada y no todos los grupos armados tienen el carácter de policías. El gobierno tiene que asumir un doble rol, una doble responsabilidad. La primera responsabilidad es reconocer que existe legitimación en integración de policías comunitarias y debe atenderlas en términos de lo que establece la ley. Y por otro lado, identificar quienes no son policías comunitarios, desarmarlos y consignarlos ante el juez competente porque se trata de criminales y no de policías comunitarias. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.